Qué bueno que puedan llegar a un lugar como este y estén tus viejos mirándote. Es lo mejor. Siempre digo, yo soy lo que soy y gracias a ellos, mis viejos me dieron todo lo que pudieron darme. Y siempre que hablo de ellos me emociono porque tenerlo es algo muy lindo, porque a veces, digo, ¿no? Cuando tenés un papá o una mamá y en el momento no lo disfrutás, no valorás lo que te dicen. O por ahí perdés el tiempo yéndote a algún lado y no. Andá a saludar a tu mamá, a estar con tu papá, a abrazarlo, a acariciarlo, besarlo, decirle cuántos los amás. Yo a mis viejos todos los días les digo cuántos los amo porque es lo más importante que tengo en mi vida. Es hermoso, es hermoso. Me emociona porque a mí me hubiera encantado tener a mis viejos cuando logré triunfar en lo que por ahí se dice lo que es triunfar, ¿no? Porque hay muchos triunfos en las vidas diferentes. Pero me hubiera encantado tenerlos ahí viéndome trabajar. Gracias. 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 Gracias.